En el inicio de esta decimoprimera exposición de LULES, se sintetiza todo el esfuerzo y el sacrificio de quienes producen, industrializan, de quienes comercializan, como así también todos aquellos que hoy nos ayudan a sostener nuestra cultura, nuestra tradición, a través de los establecimientos educativos, a través de los emprendedores que son más de 500, y esto es el gran esfuerzo en momentos difíciles de la ciudad de LULES, y hoy quien conduce la ciudad de LULES es el contador Carlos Galía. Después de la pandemia ha podido hacer renacer nuevamente esta exposición con mucha fuerza, con mucha gente, con muchos están. Notar a San Miguel de Tucumán, al país, a todos luleños, el potencial que tiene LULES en cuanto a su producción industrial, agrícola, las artesanías, los microemprendedores, la verdad que ahí hemos unido también por supuesto la parte municipal, la parte pública, lo que se hizo con la maquinaria que se viene haciendo en cada uno de los sectores, así que es una época muy completa, hoy más de 500 expositores. Vemos pequeñas y medianas empresas, vemos empresas multinacionales que han venido a participar de esta exposición, que sintetiza de alguna manera lo que es LULES, pero también lo que es la provincia de Tucumán. Exportamos casi 150 productos a 160 países, es una provincia realmente donde el esfuerzo de su gente, del sacrificio podemos verlo en esta décimo primera exposición de LULES.